Ye 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 Morir un poco Morir a medias Morir amando Amar a secas, descansar del amor, desgansar de amarte tanto. Vivir con ganas, vivir amando, estar con ella siempre soñando. Estar en ella es todo un hecho, estar muy juntos en nuestro lecho. Pablito siempre lo dice, tratar al amor dulcemente. Tú te citas, yo me cito y parecemos dos fuentes. Andar descalzo por el pasillo, mirar la calle tras los visillos. Morir a medias, morir un poco, morir a secas, morir amando. Buscar reposo entre tus brazos, cuerpos fundidos, a pies descalzos. Pablito siempre lo dice, tratar al amor dulcemente. Tú te citas, yo me cito y parecemos dos fuentes. Vivir con ganas, vivir amando, estar con ella siempre soñando. Estar en ella es todo un hecho, estar muy juntos en nuestro lecho. Pablito siempre lo dice, trata al amor dulcemente. Tú te citas, yo me cito y parecemos dos fuentes. Pablito es mi mejor amigo, de verdad.